Busata Checa Busata Checa Busata Checa Check out my flow, check out my style Get the brinca, do my thing Biggie, thank you Every day, do my style Get the brinca, never gone Mr. Liman, que es tabay Ni es que estoy ya, ni esta falla Minta ponios tu te cala You know where I to, know where I be I'll be on fire Every day, never see Never gone, never be I do it be Check out my style 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 Biggie, I'm a very bumble Very, never stop Never gone, never gone Never gone, never gone Check out my style Midi, butter, verde, foco Minta rap so un poco So un poco He, 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 he He, 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 he Más esta chica con maquillaje Tadabu, so free-style Tadabu, take more Emíquica, te briga Das te batuja sana Makanos, te joben Gavianos, te joben Spenys, te joben Turmundo, te joben Makanos, te joben Gavianos, te joben Spenys, te joben Turmundo, te joben Emíquica, más bon Emíquica, más bon Tadabu, muy contenta Emíquica, más bon Emíquica 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 Emíquica